Fuimos a la marcha alrededor de las 7 y cuarto en familia y habremos vuelto 8 y media. Estaba lleno de gente y cuando volvíamos un vecino dice me robaron la rueda y cuando yo llego digo bueno me entré a la casa de mi hermano y cuando salgo digo a ver si abrieron el mío y sí, lo habían... reventaron la cerradura del auto, del baúl y sacaron todo. Y no sé, se comentaba en el grupo de Whatsapp que un montón de vecinos tuvieron problemas. El grupo es de los vecinos del barrio. Los vecinos de acá del barrio Sarmiento. Mientras estábamos en la marcha hicieron estragos. Fue terrible. Cuando vengo esta mañana a hacer la denuncia acá no me la pueden tomar porque también le robaron. Así que no sé, esto está liberado, es horrible vivir así, no se puede caminar a ninguna hora. No hay seguridad, no hay nadie que se vea caminando que te cuide, es horrible. Yo tengo un negocio en la otra cuadra y hay parada de colectivo y pasan y te arrebatan los celulares. Vos me decías hace algunos minutos antes de estar al aire que estás de acuerdo al negocio, a veces cerca de la casa de tu padre y que cuando no tuviste auto no ibas porque tenías que ir caminando. Sí, porque son esas tres cuadras que vos entrás y no hay nadie. No hay nadie. Digamos, la gente no sale del miedo. Sube al auto corriendo, baja corriendo y algunos hasta de noche ya ni lo guardan porque les da miedo entrar. Es terrible. Acá no hay nadie que nos cuide. Nadie. No sé cómo va a seguir esto, pero toda esta movilización, uno va queriendo acompañar a la familia, a ver que nos escuchen para que haya más justicia. Ese chico que le quitaron la vida, a mí me quitaron las reposeras, la goma, pero a él le quitaron la vida. Pero yo tengo mis hijos, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino y toda la gente del barrio que la conozco de toda la vida y están todos en lo mismo. Le da miedo, le da miedo salir. Ahora, para llegar y hacer lo que hicieron, por lo menos vos viste a un vecino, te pasó a vos, en el chat de los vecinos hay otros vecinos más del barrio que denuncian que les pasó lo mismo. ¿Han tenido que llegar en un vehículo, con un carro, con algo, se han llevado las ruedas de auxilio? Son de acá, que andan mironiando y porque, a ver, fue entre las 7 y media y las 8 y media, digamos, no es que era la madrugada, ya no tienen ni horario. Entonces vos no sabés... Uno puede pensar también que con la concentración que se registró ayer iba a haber presencia policial o por lo menos es como que se animan a todos. Había un patrullero cortando en Olivé y otro más o menos por la Esmar o por el Hotel Mayoral. No había dos de este lado y dos de allá, no había policía cuidando a la gente, no había policía por lo menos para disimular que sabía que se iba a ver caminar, no había ni en el barrio, ni por acá. No hay policía a ninguna hora. No es que no hay... Ni disimulan por lo menos en horarios puntuales. No hay en ninguna hora. No te cruzas un patrullero a ninguna hora, ni de madrugada, ni de... No sé, si hay pocos policías, si hay muchos, pero no tenemos seguridad. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.